hola buenas buenas bueno pues este por aquí ahorita verdad vamos a hacer lo que es esto es una operación algo algo bastante seria no es tan fácil ahorita lo que vamos a hacer es vamos a llevar a cabo lo que se llama se llama operación hormiga loca vamos a hurgar lo que es un hormiguero de hormigas de las bravas verdad y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a entrar lo que es el hormiguero los cuatro aquí está el bicho lencha puñales y lo que es el printing pues vamos los cuatro juntos vamos a ir a lo que es el hormiguero y pues el que aguante más ese va a ser el ganador y el que no tanto y que no va a ir aguantando la presión de las hormigas pues se puede ir saliendo y pues igual verdad el ganador que se quede de último va a llevar a cabo lo que es un huevazo en lo que es el pecho así es que ahorita vamos a hacer lo que es lo este lo de la como le digo la operación hormiga loca vamos a ver a ver quién es el que aguanta más listo 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 vamos vamos a ver entonces vamos a ver jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj si no es el fin yo se que esto es algo muy dificil pero aqui estamos esta calladilla hasta que el bush ando ya jajajajaja jajajajajajajjajajajajajajajajah esto es lo que es un poco de la adrenalina de operación hormiga como tengo los pies muy llenos de hormigas ahora dijimos que no valía quitárselas muy cierto muy cierto se habló al principio de todo esto yo ni siquiera me las quito las llevo hasta aquí todo hasta arriba ya lo que fue el bicho lencha pues ya perdió no porque me reempujaron por eso y para qué me iba a meter de vuelta ya no aguantaba ya vamos a hacer un cambio vení para acá donde yo estoy vamos a hacer un cambio vamos a hacer un cambio este que está allá el rato de la rama como ven hormigas por todos lados el bicho lencha no aguantó no yo por qué me sacaron estamos yo y el puñal no se le va a quitar mira cómo la está quitando qué pasa pues hágale huevo hasta acá y usted perdió también no por qué me recuaron ya sos un perdedor sí pero no se le va a quitar hey hey qué pasa pues hágale huevo no se la quite pues hágale huevo no pecan tan duro no pecan tan duro no pecan muy duro y dos hormigas por todos lados huela gran puño todavía me siento que yo que es una gran picazón perra como se siente el puñal huele un poquito verdad hasta derrizo tafire veanlo veanlo derrizo no crees que le puede agarrar una su fiebre después de esto creo que ya ni trabajaron crees superarlo como pueden ver aquí con el camarada moturado pues aquello ya estoy hasta sudando de estas mordidas de estas hormigas hasta calofrio tenemos ya como ven estoy muy lleno de hormigas pero creo seguir aguantando qué dice usted puñal se lo jurgo más pues démosle démosle yo siento que estoy ahí estoy todavía todavía resistimos un poquito más te resistimos camarógrafo puede acercarse un poquito más puede acercarse puede enfocarme como estamos muy llenos de hormigas son de las propias rojas que pican mucho hasta que se los han subido para arriba pueden ver si se los han subido yo ando a todos lados las hormigas ya pero aquí sigo aquí en el buche me han subido a mi jajaja esta perro un brazo un ganador si tienes muchas si tienes muchas un ganador como ven esta algo dura la situación pero sin modo aquí estamos vamos a ver si quien es el que sale ganador de ustedes dos es el único llevo un sobreviviente todavía vamos a ver hasta donde aguanta a ver hasta donde aguanta pero mire se la esta quitando mire usted no la esta quitando mire como se siente como se siente puñal pues se siente un poquito de ardor pues pero ni modo hay que ver quien va a ser el perdedor y quien va a ser el ganador verdad es una por verse pues si jajaja no no ahi la esta quitando una hilita que la quita si es que no la tiene que quitar si tiene que tenerla si así como esta chilo ahi ve miren los huevos jajaja es algo muy arriesgado verdad pero aqui estamos se las voy a algar un poquito mas porque veo que no se quiere rendir si ahí esta no pero que se corte el palo y en el palo esta los huevos recortate hay así huevos no aqui ve tenia que estar arrecostado ahi ve los huevos ahi esta la chichilidad ahi esta la chichilidad si 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 no una hilita jajaja estoy muy erizo muy erizo muy bien ya ya ni sentimos ya los piquetes de las hormigas ya no se siente ya no ya 110 una selfie jajaja una selfie como pueden ver ahi lo que es los perdedores hasta nos estan haciendo el debate ya con las hormigas pero creo que ya es imposible hasta los huevos tengo ya jajaja jajaja como estamos puñal estamos aqui con dolorcito en el cuerpo ya muy nervioso jajaja nervioso pero los pelos se me paran jajajaja como ven el nerviosismo es que lo esta dañando mucho pero creo que lo esta dañando mas las hormigas yo tengo un roncherillo de respeto tiempo empate como ven salimos los que fueron dos ganadores y pues dos eliminados que va a haber para los perdedores bueno para los perdedores les tengo lo que es el huevazo lastimosamente denle uno ahí al muchacho porque sería uno cada uno verdad si le vamos a pegar uno cada uno por perdedores bueno vamos a ver el bicho pretty y lo que es el bicho lencha se vaya el primero primero no se quien se lo va a querer pegar a usted se va a pegar de aquí para arriba miren miren perdedores miren como estamos todavía muy llenos de hormigas si ahí está se ve en todas partes del cuerpo aquí en el buche que no se lo tire se lo puede propinar donde si se lo puede dar de propina donde usted quiera y tiráselo no vaya con la mano y póngaselo como quiera como quiera fíjale que es su regalo por perdedor pues aquí le voy a entregar pues el regalito al perdedor aquí no se vale quitar no ni modo me tocó perder así es así se trata esto de perder no hay excusa ahí tenemos que ya la derrota uno primero y luego el otro segundo intento segundo intento espérate 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 voy yo voy yo con lo mío yo tengo que darle mi premio a él por perdedor así es que no se vale quitar ahí está eso es por perdedor ya vi a vi a donde revienta más felicidades bicholenshado bueno amigos pues aquí estamos una vez más pues de esto se trataba lo que era ahora el reto de operación hormiga loca y pues ahí salieron los perdedores pues aquí estamos los ganadores para los que ganamos muy llenos de hormigas pero aquí estamos con no aguantarse tuvieron ese castigo pues saluditos para todos y pues nos esperamos a la próxima bye ah no, alo